Música Que no llego al verde Voy a sintonizar en mi cabeza cuántas veces me van a matar Música Estuve cerca Que kilombo Y Fabián es el que se... No iba nadie atrás Que hijos de puta Uy no entiendo ¿Por qué pasaron por ahí boludo? Si tenían rampas Uy me reperdi No 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 para ahora Afe acá Dale boludo Give me fuel, give me fire Pará Pará Justito eh Justito vos estabas doblando la esquina Arrega somos nosotros Boom Pero igual te intercepté jamás No le pude dar con los misiles Pero lo volé Uy Te hizo pelota boludo Hola Bruno Afe acá te sentaste arriba mío boludo Que tengo cara de colchón yo o que... Tengo cara de colchón Fuera, 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 fuera Jamás que no me rompas No tengo misiles No me rompas No tengo misiles Hola La concha tuya boludo Ah la concha que te parió Hola Kevin Uh, te traspasé boludo Hola Bruno Ahora te cago la carrera Aunque sea Hola Chao no quiero saber nada Me va a querer volar el otro después Hace dos horas que estoy en esta parte ya Otra vez Voy a tener que hacer los moques la última vez Ahora boludo Ya me dejaron recontra quinto Gracias Bruno Te lo debo a vos Chao Chao Eso estuvo bueno boludo Cuidado oí dar vueltas por los años Encima hice breakdance Eso estuvo muy bueno boludo Hola Kevin Uh Uh, pero al menos te hice mierda jajaja ay muy bueno lo de Kevin, encima agarre el checkpoint así que mejor todavía que hinchabuela que son, hijos de remil y puta, muéranse de SIGA como no puede haber misiles acá boludo a lo tuyo jamás Hick a lo tuyo jamás miren Buena Buena puta que te pario jajajajajajajaj que si agorico le pago ay 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 si le vi a alguien soy un oso no le vi a nadie ¿Quién va ultimo? Yo ¿Quién es yo? Hola ¿Qué? Ahí tenés el que va ultimo Te amo a Maxi Te amo Maxi Gracias a vos boludo, si lo mataste al otro boludo y quedé primero Ah, pero a Hamagi que estaba... ¿Qué, lo maté a él? ¿Cuándo? No me acuerdo Cagar a él y... a la segunda y quedé primero Eh, pero ¿Ya termina? Wow ¿Qué lo mató a Hamagi? ¿Quién es Maxi o... Maxi Pues ya le tiene... Yo termino y voy a ir a la... Ah, tengo algo... Ah, a ver, yo pensé que había sido Maxi pero no me fijé bien, eh A ver, ya te digo No voy a llegar pero por poquísimo, boludo Mira yo, mira yo no llego, mira, mira, mira Hola Igual es re, pero igual te choqué aunque sea ¿Cómo te quiero, Fabián? Eh, para, eh, 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 Fabián, Fabián, respirá Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco finalicé la carrera, tranquilo, tranquilo Entonces, la carrera es un cartón наш, ahí va, tierna y est Bryón Gracias.